Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos Sufre México la mayor alza del calentamiento global, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. La nota es de Angélica Enciso, publicada por el diario La Jornada del 23 de enero de 2020. Mientras en el planeta la temperatura se ha elevado en un grado centígrado, en México el aumento es mayor, de 1.5 grados en promedio, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Precisó que agosto del año pasado rompió récord de alta temperatura en San Luis, Río Colorado y Mexicali. Se presentó la más extrema, con 49 grados. Al presentar un balance de 2019, José Zavala, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, recordó que la Organización Meteorológica Mundial presentó el estado del clima en el planeta desde 1850, y el quinquenio más caluroso fue el de la década reciente. En México fue el segundo más cálido con 24 grados. Agregó que en el país durante 2019, todos los meses estuvieron por arriba del pronóstico y desde 2005 las temperaturas promedio han sido por arriba de la media. En relación con la lluvia, sostuvo que fue un lapso con baja precipitación, y San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo registraron los menores índices pluviales. De los incendios forestales, explicó que se acentúa en mayo por las pocas lluvias y las altas temperaturas, por lo que hubo incendios en el sur y centro de México. Agregó que se presentaron 12 tornados, pero no hay sistema de información sobre ello. En este invierno, sostuvo en conferencia de prensa que las temperaturas han estado por arriba de la climatología. Las mínimas son de 3 a 5 grados por arriba para un periodo similar. Apuntó que hasta la semana pasada, casi todo el país está por arriba de la climatología. Agregó que no se espera un 2020 tan cálido. Amparo Martínez, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, aludió que el aumento de temperatura se observa en todos lados. En algunos sitios el promedio es más alto y otros más bajo. Pero de acuerdo con la climatología de referencia, hay una temperatura diferente en el país. Agregó que los compromisos mundiales en el Acuerdo de París no alcanzan para frenar el calentamiento. Producción, grupo de estudios ambientales, selección, lectura de textos y realización, Marco Díaz León